Un respaldo masivo recibe Luis Eladio Pérez en su recorrido por el departamento de Nariño. Varios líderes y candidatos reconocen en el aspirante a la gobernación una buena opción. Considero que el doctor Luis Eladio Pérez podía ser por el departamento de Nariño más grande, ya que él tiene toda la experiencia y el conocimiento, digamos, por el hecho de haber sido embajador de Colombia en diferentes naciones, también por el conocimiento que tiene por el asivo, digamos, ex-congresista de la nación, conoce la problemática del departamento de Nariño cuando tuvo la experiencia de ser gobernador, incluso siendo diputado. Yo creo que esa experiencia y ese conocimiento apoyaría mucho al departamento de Nariño y al municipio de Taminango para lograr un desarrollo muy eficiente en la parte del sector agropecuario. Creemos que Luis Eladio es la persona más indicada para ser el gobernador de Nariño porque es una persona que conoce el territorio, conoce todas las necesidades del territorio y del departamento de Nariño. Es una persona con capacidades, con experiencia, como muy bien dice su lema, y porque es una persona que le ha apostado a algo fundamental e histórico que está viviendo el país, que es la paz, el tema de la paz con justicia social. Se requieren personas que conozcan los temas, que tengan conocimiento y a la vez tengan experiencia en los procesos. En el campo político o administrativo se hace fundamental que los ciudadanos que participemos en este tipo de elecciones tengamos un bagaje necesario para poder ejercer los cargos de manera adecuada. En este caso, digamos, este tipo de principios se cumpliría con el doctor Luis Eladio, ya quien es una persona con amplio recorrido político, administrativo, y es conocedor de la problemática nacional y especialmente lo que nos ocurre aquí en Nariño. Él es una persona que conoce bastante nuestro territorio, sobre todo la cordillera, también la ha visitado. Es una persona que escucha al pueblo y también porque yo creo que ha sufrido las consecuencias de la violencia de nuestro país. Los líderes del norte y zona de la cordillera mencionan que apoyarán de manera decidida la propuesta del candidato del Partido Liberal y la UP.